Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. La recibimos desde ya por fe. Todavía no la oímos. Todavía, Señor, no tenemos claridad de lo que vamos a decirle. Amén. Pero yo sé que todo lo que tú dices es para nuestro bien. Yo creo que todo lo que tú envías, Señor, a través de la persona que usa en esta noche para declarar tu palabra es para mi bien, es para que seamos prósperos, es para que multipliquemos, es para que, Señor, seamos de aquellos que tienen la capacidad de fructificar. Padre, dar fruto y fruto en abundancia. Por eso en esta hora bendecimos tu palabra, Señor, y la recibimos desde ya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como le decía, vamos a salir vestidos y revestidos. Vamos al libro de Tesalonicense, no, Colosense primeramente. Vamos al libro de Colosense, capítulo 3. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Dice su palabra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejá también vosotros estas cosas. Diga, ahora, estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en el todo y en todos. Vestíos, dice su palabra, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de manseudumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera quejas contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. ¡Aleluya! Estamos en sintonía con el tiempo de oración. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¡Wow! Esto es lo que como iglesia siempre enseñamos. A principio de año, hasta fin de año, estamos dando, dando, dando palabras para que usted se vista y se revista. No se desvista, sino que se vista y se revista. ¿Por qué? Porque el Señor anhela tener un encuentro con usted. Pastora, pero yo cuando oro, yo me encuentro con el Señor. ¡Qué bueno que lo haga siempre! Pero ¿cómo iglesia lo vamos a vivir el mes que viene? ¡Ay, yo lo declaro! Va a ser un encuentro glorioso. ¿Por qué lo declaro esto? Porque nosotros venimos, venimos siguiendo la secuencia de la vida de Esther. La acoplamos con el consejo de Jehová. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice la vida de Esther? Esther está próxima a encontrarse con el Rey. Y decíamos el mes pasado que ella tendría que pasar seis meses en afeites, en perfumes, ¿no es cierto? Y seis meses más buscando limpiarse, purificarse. Pero llega el momento en que tiene que escoger qué se va a poner. ¿Qué me pongo? Y cuando ya no encontramos, ok, no voy. No tengo que ponerme. ¿Se imagina Esther buscando qué ponerse? Entonces, aquí es donde nosotros encontramos a este personaje que ayudó a Esther. Y le dice cómo tiene que vestirse, le dice qué tiene que ponerse, cómo pintarse la cara. No, maquillarse. Maquillarse la cara. ¿Qué perfume usar? Porque se va a presentar a alguien que... De eso depende, de ese encuentro depende quién va a ser ella en el futuro. De ese encuentro. Y para llegar a ese encuentro, tiene que estar impecable. Entonces, nosotros encontramos que en el libro de Colosense el Espíritu Santo nos habla. ¿Usted quiere un encuentro con el Señor? ¿Usted quiere un encuentro con el Señor? Para encontrarse con el Señor el Espíritu Santo nos está aconsejando esta noche. Y dice allí, irrevestidos del nuevo. ¿A quién le gusta usar ropa usada? ¿A quién le gusta la ropa nueva? Revestidos del nuevo. Y cuando habla del nuevo, habla de Jesucristo el Señor. Del pensamiento que tiene Jesucristo. Del pensamiento que tiene su Espíritu Santo. ¿Para qué? Diga, ¿para qué, pastora? Para agradar al Rey. Para agradar a su Señor. Para agradar al que me va a marcar la historia. Mire, hay un encuentro en el cual cuando usted lo vive nunca más vuelve a ser la misma persona. Y yo lo viví y me recuerdo el día en que lo hice. Antes yo estaba orando, Señor, yo quiero sumergirme en tu presencia, yo quiero hablar en nuevas lenguas, yo quiero, Señor, sentir al Espíritu Santo, no quiero oír lo que le existe, no quiero oír que solamente Él es real. Yo quiero vivirlo, disfrutarlo. Yo quiero sentir ese peso de gloria del que me predican. Y comencé a orar y llegó el momento en que nos citaron como una reunión de pastora allá en Viña del Mar. Y me fui sola sin el pastor y viajando lejos yo me sentía pollito mojado. Y llego allá y me recuerdo que yo no sabía, yo nunca había viajado a esta viña. Y recuerdo que en el bus yo estaba pendiente en cada paradero que se detenía el bus. Y me dice el Espíritu Santo, ya llegaste. Fue mi primera experiencia en ese momento. Escuché así de nítido, ya llegaste. Pero como uno no le cree, le pregunto al pioneta y le digo, ¿qué paradero este? Este es Viña. Yo me bajo acá. Imagínense, ¿a dónde me hubiera dejado? Me bajo, me encuentro con alguna de las pastoras, nos vamos a donde nos citaron. Tuvimos dos días de encuentro, dos días. En el segundo día encontré a mi papá. Y me di cuenta que encontrar a mi papá tenía que estar limpia. No es llegar y encontrarse. Si usted quiere venir a la iglesia y sentirlo acá, usted tiene que venir limpia, vestida y revestida. Si no, se va a encontrar con un vacío y usted viene a ser llena. Que fome es que como llegó se vaya. Y otra vez lo mismo. Y vengo otro culto y vuelvo de nuevo. Y otro culto y vuelvo de nuevo. Y vengo enferma y me voy enferma. Y vengo con problemas. Y me voy con problemas. Si en la presencia del Señor uno cambia la situación. Entonces, el Espíritu Santo nos aconseja esta noche para poder encontrarnos siempre con nuestro Dios. Y esto, como decía del principio, nuestro pastor lo predica siempre. Pero lo traigo a memoria. Una vez más se lo traigo a memoria. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué me haces predicar algo que ya se repredicó? ¿Y sabe qué me contestó? Es que si no lo escuchó la primera vez, creo que ahora lo puede oír. Probablemente estuvo distraída la vez anterior. Ahora lo va a escuchar. Quizás ahora sí se va a poner las pilas. Ahora sí. Mire, dice, irrevestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando, renovando. Voy a hacer un test de renuevo. No me muestre su celular. Pero mire el modelo que tenemos. Porque el que se renueva, se renueva. Si tenemos el mismo celular, donde solamente ocupo eso, no me he renovado. Y siempre le voy a poner una excusa porque no me renuevo. Y en el Señor hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. No, es que no me renuevo porque no me alcanza la plata. Que no me renuevo porque es muy lejos. Que no me renuevo. Y le ponemos una y otra vez la misma excusa. Mire lo que dice el Señor, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vuelvo al celular. ¿Por qué se lo digo? Porque yo también. ¿Cuántos de nosotros pasamos el proceso? Uy, nos da nervio. Voy a apretar una tecla y que se echa a perder. Que se bloquea el tiro. ¿Cuántos de nosotros pasamos eso? Que apretar el... ¿Y cómo es? Y yo le decía a la María Cecilia, hermano Jesús, ¡ayúdenme, po! Igual que los niños chicos. ¡No sé! Pero yo soy de las que sí se quiere renovar. Y lo que no sé, como dice mi pastor, lo invento, pero sigo adelante. Me renuevo. Dígale al que está ahí, renuévate. A un conocimiento pleno. Mire, es un conocimiento del cual usted y yo ignoramos. Y tiene que ser pleno. Pleno quiere decir total. Pleno quiere decir, ahora lo entiendo. Yo ahora leo la Biblia, lo entiendo, estoy renovándome a un conocimiento pleno. Dice el libro de una de las iglesias que no vamos a necesitar de pastores, porque el mismo Espíritu es quien nos va a revelar la palabra. Él va a traer a memoria su palabra. Ahora, esto no quiere decir que usted no va a necesitar nunca un pastor. Lo necesitamos siempre, sobre todo por la unción que porta. Pero si yo me voy renovando el conocimiento pleno, yo le converso al pastor. Mira, pastor, lo que el Señor me reveló. Mira, pastor, lo que el Señor entregó a mi vida esta vez. es que anhelamos, ¿no es cierto, mi amor? Anhelamos que la iglesia actúe de esa manera. Que nuestros hijos nos digan, mira, mamita, lo que me reveló el Señor. Pero todavía estamos como los niños que necesitan papilla, leche. ¿Y por qué? Porque todavía no escogemos la ropa para vestirnos bien. Todavía el Señor nos tiene que decir esto te tienes que poner. Porque somos niños y tenemos que llegar a esa plenitud que es Cristo el Señor. Mira, al Señor nadie le decía tienes que ir a orar. Él iba solito a orar. Al Señor nadie le tenía que decir tienes que ayunar. Él ayunaba 40 días y 40 noches. Y usted le dice vamos a ayunar, pastora, ¿cómo es? ¿Y en qué consiste? ¿Y es que estoy aquí y que lo puedo hacer acá? ¿Sí o no? A la pastora soy como el 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 ¡ay! ¡Ese mismo! Y en el otro cinco minutos a la pastora y yo me lo corro ¿hasta cuándo? Porque necesitamos gente crecida. ¿Sabe que si usted y yo nos ponemos a orar y a ayunar como una gente crecida ¿la iglesia se llena? No, usted no lo cree. ¿Sabe que si usted y yo nos ponemos de acuerdo y oramos en plenitud con ese conocimiento ¿su casa es liberada? ¡Amén! ¿Por qué estamos como estamos todavía? Porque nos falta conocimiento. Esther llegó al momento en que se tiene que escoger la ropa. ¿Sabe que él le aconsejaba a este varón y le decía mira Esther no te pongas eso porque vas a parecer muy de calle no te pongas eso porque te vas a ver muy abuela ¿sabe qué? te corresponde poner esta vestimenta y el Espíritu Santo nos dice esta noche ¿saben qué? Escuchen lo que le dice el Espíritu Santo a la iglesia haced morir lo terrenal mire para poder vestirnos y revestirnos lo primero que tengo que sacar es lo terrenal los gustos que tiene los gustos que yo tengo la conscupiscencia tengo que quitarlo tengo que sacarlo sáquelo ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que me gusta? no es que el día viernes a mí me gusta estar en la casa porque está la novela ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te gusta? no es que me gusta atender a mi esposo justo cuando es el momento en la iglesia ¿qué es lo que te gusta? porque dice el Señor Espíritu Santo haced morir lo terrenal y lo terrenal siempre va a perecer dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual porque eso trae vida eso trae salvación no es que ay que no quiero ofender a nadie la verdad que no quiero pero lo tengo por testimonio propio y como por testimonio propio se lo voy a decir una vez yo le dije a mi pastor no, no vamos a ir a la iglesia porque este día es donde más vendo claveles y mi pastor me dijo mira este día te vaya a quedar sentada esperando que lleguen a comprarte porque el que viene y te da para eso es el Señor y fue así lo comprobé él se fue a la iglesia y yo me quedé sentada esperando que fueran a comprar claveles nadie entró día 2 me arrepentí 2 de noviembre Señor me arrepiento por no haber ido con mi esposo por haber creído que esa era la forma fuimos a la iglesia y ese día 2 vendí todo cuando ya para el 1 de noviembre ya está todo floreado en los cementerios entonces para el día 2 ya teníamos vendidos nuestros claveles creí lo que tenía que creer y desde ahí aprendí nunca más nunca más yo hago morir lo terrenal ustedes ahora en adelante van a andar con una bazooka y tienen que hacer morir lo terrenal miren que es lo que trae lo terrenal fornicación miren uno dice no yo no estoy fornicando porque yo tengo si está casada tengo a mi esposo tengo a mi esposa no es cierto entonces no hay fornicación en mí pero hay ídolos y fornicamos con otros ídolos y eso también es fornicación otra cosa la impureza me fui al diccionario para mi impureza es no andar limpio no es cierto está impuro pero encontré lo siguiente dice que impureza es una sustancia o conjunto de partículas extrañas a un cuerpo que le está hallando a su cuerpo que es extraño deja dice la palabra las impurezas que le está hallando bebida juguito ají mostaza mayonesa cuáles son esas partículas extrañas que está entrando a su cuerpo y luego dice que al mezclarse con este le hacen perder la pureza por eso no enfermamos porque dejamos de ser puros y esto va más allá el cigarro el alcohol la droga ¿qué le estamos echando? ¿cuáles son esos líquidos? ¿cuáles son esas partículas? que nos están provocando a nosotros que ya no seamos puros y la pureza dice que sin ese corazón limpio nadie verá al Señor pureza pureza el Señor pide pureza Esther tenía que estar pura mire imagínese si Esther estuviese ahí metiéndose comida hubiera estado gordita como su pastora no la recibe el rey gracias Señor por el rey que tengo y me recibe pero a Esther no la hubiera recibido hay más 90, 60, 90 curvilíneas altas rubias o azules la Esther tenía que competir ¿no es cierto? impura no sirve tiene que ser pura Señor me voy a purificar diga conmigo me voy a purificar yo no sé que le está echando a su cuerpo pero el Señor está hablando pasiones desordenadas ¿cuál es su pasión? uno acá en la iglesia igual que los niños chicos niños y los niños contestan así pero súper espontáneos el Señor Jesús ya pues dígame la verdad ¿no les gusta jugar a la pelota? y ahí empiezan a agallar la cabeza solito ¿no les gusta ver la tele? ¿no les gusta jugar ahí con el celular un ratito? les digo yo y empiezan a agallar la cabeza y se avergüenzan ellos mismos ahora les pregunto a usted ¿cuál es su pasión? no creíste al Señor sí pero la reunión empieza a las siete de la tarde ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? pasión María ¿cuál es tu pasión? porque sinceramente en la iglesia todos decimos es Cristo el Señor pero cuando nos prueba no, no sale pasión por Él seamos sinceras no hay pasión por Él ¿cuál era la pasión de Esther? yo me quiero ir para mi casa ¿qué hago acá? soy una esclava me han sacado todos mis vellos me pusieron olores que no me gusta me están poniendo ropa que no ni siquiera sé si me va a quedar buena Esther tenía sus pasiones ¿cuál es la suya? porque todos decimos es Cristo pero en realidad los voy a confrontar su pasión es el dinero nuestra pasión primera es el dinero después Señor y cuando me falta dinero Señor dame dinero ¿sí o no? ¿ve? ¿ve que hay pasiones desordenadas? cuídese porque para estar delante del Rey yo tengo que estar limpia tenemos que estar puras ¿qué dice la palabra? quite esos malos deseos y la avaricia que es idolatría con eso le digo todo en el verso 6 dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia mire usted ni yo queremos la ira de Dios ni usted ni yo queremos la ira del Señor la iglesia no quiere la ira del Señor pero ¿por qué lo provocamos a ira? ¿por qué el pueblo de Dios provocó a ira a Dios? por sus pasiones desordenadas no es que queremos ir a comer ajitos allá en Egipto queremos los melones de Egipto eso era lo que decía el pueblo estamos cansados del maná dígale al que está a su lado no te canses del maná el maná es la palabra del Señor diaria a nuestra vida y usted siempre va a responder lo mismo que respondía el pueblo ¿qué es esto? porque por eso se llama maná ¿qué es esto? todos los días el Señor le va a hablar todos los días le va a estar ahí entregando palabras y usted va a decir ¿qué es esto? oiga lo que dice el Señor ira ira de Dios sobre los hijos de desobediencia por favor incline su rostro en esta hora ¿hasta dónde puedo llegar hasta aquí? que quiero desaparecerme del mapa no puedo incline su rostro porque la palabra desde que usted se está congregando hace un mes nuevamente en la iglesia ha estado hablando ha estado hablando y si nosotros venimos solo a escucharla y después nos vamos y seguimos la misma actitud estamos siendo desobedientes si la palabra le ha dicho a usted ore y no hemos orado hemos sido desobedientes si la palabra dice cumpla los mandamientos y no lo estamos haciendo estamos siendo desobedientes y yo no quiero ir a Dios en mi vida Padre en esta hora Señor ponemos delante de ti nuestras acciones nuestros hechos Señor y tú que lo conoces todo que escudriñas aún lo más profundo la intención del corazón limpia nuestras vidas en esta hora Señor purificanos para oír la palabra Señor porque queremos Dios mío de verdad yo lo quiero yo quiero tener pasión por ti yo quiero ser tu hija Señor y quiero recibir el bien de Jehová en esta hora Señor quita mi desobediencia quita mi rebelión como decía el salmista no quites de mí tu santo espíritu lávame límpiame mucho más Padre blanquea mi vida Señor en esta hora te lo pido en el nombre de Jesús que tu sangre preciosa borre todo pecado en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte aplauso al Señor gloria Él ha limpiado tu pecado Él ha limpiado tu pecado ya pasaron 30 minutos me va a creer y la verdad que me quedan hojas que es vestir es cubrir es poner algo encima o delante de una persona una cosa de manera que queda totalmente o parcialmente oculta protegida o resguardada y dice que el cuerpo de la persona al vestirse evita la desnudez mire escúchenme en el Génesis el hombre y la mujer estaban desnudos su desnudez era santa era buena era genuina hoy en día a nosotros no nos conviene andar desnudos tenemos que estar vestidos cubrirnos cubrirnos que vamos a cubrirnos mire nos vamos a proteger de los ataques de Satanás vístase del Señor del nuevo que dice Jesucristo que está pensando mi Señor que me está diciendo el Señor a mi vida y usted y yo al pensar de esa manera trae a memoria la palabra y cuando tiene la palabra allí usted dice esto es lo que dijo el Señor y una vez que usted la reflexiona decide si va a vestirse o va a andar desnudo dice la parábola Jesús lo dijo que cuando se había una fiesta una boda y se le invita a entrar a la boda había uno que no estaba bien vestido ¿se recuerda de esa parábola? ¿qué hizo el jefe de hogar el dueño de la casa? lo echó fuera y dice y allá afuera es el crujir de dientes es el llorar es el gemir por eso que usted tiene que andar vestida miren lo que es revestir primera de Pedro 5 verso 5 dice igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes que es revestirse es ponerse algo sobre algo si usted ya tiene su carácter mire súmele la humildad ¿se recuerda la palabra el miércoles? agar devuélvete y ponte sumisa ¿sí o no? agar entiéndelo ellos son los que portan la palabra de fe devuélvete ahí se te van a cumplir los propósitos aleluya revístase mire lo que dice el concepto de revestir recubrir completamente una cosa con un revestimiento poner al sacerdote vestido de oficiar y esa fue la que me gustó ¿cuántos sacerdotes hay aquí? póngase ese vestido de sacerdote ¿qué tiene ese vestido? santidad dice allí santidad Jehová póngase ese vestido ¿cómo se pone? ¿cómo sé que lo tengo? porque estoy llorando porque estoy ayunando porque estoy clamando Moisés gemía Aarón gemía por el pueblo eso eso es ponerse un revestimiento diga conmigo me voy a vestir y me voy a revestir ahora dígalo con fe me voy a vestir y me voy a revestir nosotros tenemos conductas que no son buenas y las actitudes más comunes son el chisme ¿no es cierto? esos gestos que a veces hacemos con la mirada en desacuerdo yo tengo esas malas costumbres mi pastor me dice ya pues conviértete ¿no es cierto mi pastor? si yo tengo esas cosas y cuando yo oía esta palabra en el corazón yo decía Señor yo no quiero la ira perdóname he sido las que siempre andan ahí con enojada me enojo por todo no sé si en la edad no sé si son los años psicológicamente usted puede cambiar de actitud psicológicamente está comprobado que usted puede cambiar de actitud usted puede cambiar el hábito usted puede cambiar su pensamiento le iba a traer un video pero dice que usted al hacer un paso dos pasos todos los días los pies después se mueven solos que al mover el brazo de una misma dirección todos los días después el brazo se mueve solo entonces usted crea un hábito un día y lo continúa durante 21 días se crea solito ya nadie le tiene que decir nada eso es vestirse ponerse un buen hábito psicológicamente usted es capaz diga conmigo yo soy capaz dígale al que está cerca usted es capaz no hay que tomo muy vieja para eso no si somos todas capaces todas todas somos capaces de renovarnos y renovarnos y renovarnos y renovarnos todas somos capaces y si no diga usted todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es que no me puedo levantar temprano pastora si se puede ah que si hubiera un terremoto no se levantan el aire podemos ah que si las que tienen guaguitas no le gritan y le chillan la guagua ahí usted se levanta el tiro no es que no puedo no me puedo acostar tarde son hábitos uno los hace y si se puede psicológicamente ¿por qué les hablo de los hábitos? porque tenemos que matar tenemos que hacer morir todo lo terrenal en nosotros para estar revestidos de Jesucristo y vestidos de nuestro Señor el Espíritu Santo nos llama a vestirnos de santidad de santidad la mentira no es parte de la santidad no mienta ¿cómo le va a decir Señor, Señor si andamos con la mentira para arriba y para abajo andamos cubiertos pero de mentira diga conmigo yo dejo la mentira en esta hora en el nombre de Jesús así que cada vez que hable o piense algo estudie lo que está saliendo por su boca permítale al Espíritu Santo que la analice y que le diga esto no es está equivocado ¿cuántas veces nos hemos pillado en decir algo que se transformó al decirlo? yo lo pensé estaba bien pero cuando lo dije se transformó ahí yo tengo que inmediatamente corregirlo y decir no, no es así no es así perdón me equivoqué y inmediatamente diga la verdad ¿cómo puedo entonces romper esos viejos hábitos? diga son viejos menos mal primero cambie su rutina a qué hora se levanta a qué hora se acuesta a qué hora come a qué hora está allí desayunando a qué hora usted cambie su rutina no hago ejercicio haga ejercicio no bebo agua comience a beber agua no es que yo tengo siempre la bebida ahí no es que ahora usted saque el vaso para que no se tiente echarle algo pero comience cambiando su rutina poco a poco sabe que el que fuma se le aconseja que debe dejar el cigarro poco a poco bueno el que son valientes sí hágalo de golpe porque si tiene temor de Cristo lo hace de golpe pero hay gente que dice no, no puedo no puedo entonces no hágalo pero comience no diga mañana lo haré porque mañana nunca llegó igual que nosotros las mujeres mañana hago dieta no empezamos nunca y no terminamos nunca mejorar tu estilo de vida tengo tantos versículos bíblicos pero vamos a pasar más rapidito como romper esos viejos hábitos mejora tu estilo de vida como escogidos dice la palabra en el libro de Colosenses 3 como escogidos dice Clarito como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre paciencia soportándonos perdonándonos buscando la paz y por sobre todo con el vínculo del amor mejora tu estilo de vida mejora tu estilo de vida usted y yo porque vivimos lo que vivimos porque no estamos mejorando nuestro estilo de vida sabe que seguimos peleando lo mismo con el marido y ya se le ha enseñado en la palabra mejora tu estilo de vida tenle paciencia sopórtalo ámalo ya si no se puede échelo de la casa no ya María Cecilia ya hay que tanto que decir iglesia ¿cuántos quieren más? ¿cómo romper tu viejo hábito? apúntate a algo que te motive realmente este día voy a hacer esto lo voy a lograr ¿sabe cuántos de nosotros dijimos en la mañana esto lo voy a hacer llega la noche y no lo hice? apúntatelo como una meta y premiate por esa meta mire la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros apunta dentro de todo lo que tú hagas apunta la palabra para que abunde ¿sabe que una palabra cuando abunda viene el problema usted tiene la capacidad de aplacar ese problema con la palabra del Señor ¿cuántos han vivido esa necesidad? ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿cómo voy a pagar? y no sales la palabra de Dios afloró y le trajo la solución ya cálmate María cálmate si el Señor es proveedor la enfermedad cuando viene la fiebre cuando vienen los vómitos los dolores usted dice ay voy a tener que ir al hospital y uno después se detiene y dice no la palabra del Señor dice que Él es mi sanador ahora no es que no vaya vaya pero con fe en fe en Cristo que Él es su sanador cambie de aires a veces la casa donde estamos esta es una parte espiritual guerra espiritual a veces estamos y está cargada la casa porque yo he estado haciendo malas cosas porque hay alguien en la casa que me envenena el ambiente cambie de aire salga al patio vaya a la calle dése una vueltita pero no caiga nuevamente en lo terrenal no caiga otra vez la mentira no caiga otra vez las palabras deshonestas no caiga otra vez la vulgaridad no caiga en el enojo en la ira eso es terrenal ¿cuántos saben lo que es andar en lo terrenal en lo carnal como le llamamos? mire las vestimentas que encontré en la Biblia y con esto termino Proverbios 31 25 ahí vemos a la mujer virtuosa ¿cuántas mujeres virtuosas hay aquí? mire cómo se viste la mujer virtuosa fuerza y honor son sus vestiduras ay que ando cansada no puedo más me duele todo fuerza y honor es su vestidura ¿quieres ser una mujer virtuosa? llénese de fuerza en el Señor todo lo puede el Señor renueva sus fuerzas como las del búfalo te levanta como las águilas no es que no hoy día no me quiero levantar ya eso es flojera ya eso es flojera tengo que ser sincera mire otra vestimenta Apocalipsis 19 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino wow limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos si quiere vestir de lino fino haga acciones justas y esa es la vestimenta que vamos a recibir todo en el arrebatamiento cuando estemos en la presencia del Señor todo aquel que le confesó como Señor Salvador vamos a tener una vestimenta blanca y esa vestimenta es porque usted hizo una acción justa no es un vestido que ah yo llegué al cielo y me la colocaron no mientras más como dice allí acciones justas usted haga más blanquito el vestido más larguito el vestido se imagina usted llegar allá un vestido cortito no me alcanzó para más fueron pocas las acciones justas ya eso fuera de Efesios 6 11 dice vestido de toda la armadura de Dios vístete de guerra todos los días pero para pelear con el diablo no con tu esposo eso es terrenal no pelees con tus hijos eso es terrenal pelean con el diablo vamos a ver que tan bravos somos en la guerra usted y yo necesitamos ser bravos pero en esa área hay es que hay una enfermedad en la casa chapo vístase con la armadura del señor y póngase a agarrear el señor es mi salvador él es mi fuerza él es mi pronto auxilio y comienza a declarar la palabra de fe el escudo de fe póngase allí la vestimenta no es que la realidad es otra pasora ahora es por mí me duele la cabeza me duele la espalda me duele los pies me duele las manos si está terminando diga conmigo me visto con la armadura de Dios me visto con la armadura de Dios Isaías 61 10 dice en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestidura de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia dar nada con sus joyas esa es la vestimenta que te da el señor salvación 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 hermana hermano es salvación es vestimenta de salvación no es que el problema no tú tienes un salvador hay una vestimenta que se te otorgó el día que la declaraste él es mi señor es mi salvador no es que el problema lo voy a ir a buscar al gobierno a ver que se me dan un bono no usted y yo tenemos una vestimenta y es de salvación es de salvación póngase de pie ahora dejá también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas no mintáis los unos a los otros revestidos del nuevo revistas hermana hermano si usted está revestido purificada limpia cuando venga el encuentro con nuestro Dios cuando venga el encuentro con nuestro Salvador cuando estemos delante del Rey hermana usted va a sentir la gloria continúo con la historia de aquel día cuando tuve el encuentro con el Señor yo estaba en una silla muy parecida a la que usted está sentada bueno ahora está de pie y yo comencé a sentir primero la voz del Señor fuerte y me me redargulló mi corazón corazón y me dice ¿dónde está tu papá? y usted sabe porque cuando uno tiene una herida el Señor ataca por ahí y la lloré toda y decía no sé no tengo no sé quién es mi papá y la lloré y la lloré y la lloré y el Señor y el Señor me dijo ¿y me dejas ser tu papá? ese día yo sentí el abrazo del Señor fuerte y lo lo abracé yo yo no sé si la estaba agarrada la silla pero yo abracé algo y lo abracé y lo abracé y yo sentí que no lo no lo quería soltar como Jacob cuando le dijo al ángel no te suelto pero no fue suficiente el Señor me dio a beber de algo más y es la primera vez que lo probé era un peso es un peso de verdad es que es como que si algo se te empieza a subir arriba tuyo y a medida que tú le dejes va cayendo más va cayendo más el Espíritu Santo primero redargulló que había en mi corazón mi necesidad mi pasión mi dolor mi frustración lo sacó me pregunta si quería yo dejarlo entrar lo dejé entrar y empieza el cambio la transformación beber de su Espíritu no es un culto cualquiera beber de su Espíritu va más allá vestirse del Espíritu Santo es santidad no es andar con mentiras no es cubrir las cosas con lo que yo quiero cubrir si usted quiere vivir la experiencia con el Señor seamos sinceros seamos limpios seamos honestos aleluya dice el libro de primera de Pedro 3.3 vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro de vestidos lujosos sino el interno el interno el del corazón el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios permítame cerrar la palabra a través de YouTube y permítame después ministrar sus vidas ¿ya? no tengo sobre le damos gracias al Señor porque usted estuvo presente en esta hora del culto padre yo te doy gracias gracias Señor por la palabra padre hay algo que quedó ahí en el ambiente lamentablemente no se puede transmitir por esto hay que vivirlo hay que estar presente yo padre mío bendigo a cada oyente a cada persona que ha oído este mensaje y te pido Señor gloríficate en ellos gloríficate Señor en sus vidas que haya un cambio una renovación que haya una relación Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén no se olvide de dar su ofrenda la iglesia crece con ofrenda y diezmo en este tiempo de pandemia no nos permiten tampoco hacer nada así que así crece nuestra iglesia les bendigo y nos vemos el próximo culto bendiciones chao chao y nos vemos en el próximo